La paciente y eficaz labor de los efectivos de la División de Investigación de Robos del Adirincri permitió desentrañar una historia que comenzó con la recuperación de un vehículo aparentemente robado y que terminó con un terrible hallazgo. Acabamos de tener el conocimiento de que entre las cuadras 1 y 2 de la avenida Carlos Izaguirre en Independencia se va a comercializar un vehículo robado. Se trata de un automóvil Hyundai Accent color blanco. El personal en este momento se está trasladando hacia ese lugar a fin de ubicar en primer lugar el vehículo. El personal ya acaba de ubicar el vehículo. Estamos a la espera de que se acerque cualquier individuo que vaya a abordar el mismo todavía que es muy probable de que sea el autor del robo. Entonces eso nos va a llevar a ubicar al conductor y así mismo esclarecer el hecho. El personal para esto se encuentra ya mimetizado, desplazado en el lugar a fin de evitar una posible fuga. Ahora sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.